JUEVES DE LA 32ª SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO Primera lectura del Libro de la Sabiduría La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único y múltiple, sutil, ágil y penetrante, inmaculado, lúcido e invulnerable, amante del bien, agudo y libre, bienhechor, amigo del hombre y amable, firme, seguro y sereno, que todo lo puede y todo lo ve, que penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los puros y los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento y, por ser inmaterial, lo atraviesa y lo penetra todo. La sabiduría es un resplandor del poder de Dios, una emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Por eso nada sucio la puede contaminar. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de Dios y una imagen de su bondad. Ella sola lo puede todo, sin cambiar en nada, todo lo renueva. Entra en las almas de los buenos de cada generación, hace de ellos amigos de Dios y profetas, porque Dios ama sólo a quienes conviven con la sabiduría. La sabiduría es más brillante que el sol y que todas las constelaciones. Si se la compara con la luz del día, la sabiduría sale ganando, porque al día lo vence la noche. Pero contra la sabiduría, la maldad no puede nada. Ella se extiende poderosa de un extremo al otro del mundo y con suavidad gobierna todo el universo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo responsorial Enseñanos Señor tus leyes Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad permanece de generación en generación, como la tierra que tú cimentaste. Enseñanos Señor tus leyes Todo subsiste hasta hoy por orden tuya y todo está a tu servicio. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. Enseñanos Señor tus leyes Mira benignamente a tu siervo y enséñame a cumplir tus mandamientos. Que solo viva yo, Señor, para alabarte y que tu ley me ayude. Enseñanos Señor tus leyes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió El reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir Está aquí o está allá porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos Llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán Está aquí o está allá Pero no vayan corriendo a ver Pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo Así será la venida del Hijo del Hombre en su día Pero antes, tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Evangelio de hoy tiene dos partes En la primera responde Jesús a la pregunta sobre el cuándo de la venida del reino de Dios Y en la segunda inicia el tema del día del Hijo del Hombre Que se continuará en el Evangelio de mañana Una de las cuestiones religiosas que más afloraban en la época de Jesús Era el cuándo y los signos de la llegada del reino de Dios Que se identificaba con el reino de su Mesías En el ambiente flotaba la expectación de una manifestación divina inminente Y decisiva en favor de Israel Pero, ¿dónde y cómo descubrirla? De ahí la pregunta de los fariseos a Jesús Con que se abre el Evangelio de hoy ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? Cristo comenzó su anuncio de la buena noticia Proclamando abiertamente La presencia del reino de Dios en su persona y obra Por eso urgía la conversión al mismo Los signos del reino No eran precisamente los esperados por los judíos Fuerza espectacular y poder político avasallador Que aplastaría a los romanos opresores Y establecería en todo su esplendor el reino de David Más bien, todo lo contrario Los signos del reino de Dios, según Jesús Son pobreza y humildad Solidaridad con los pobres Curación de los enfermos Liberación de la mujer Nueva religión en espíritu y en verdad Nuevo templo en su persona Y, sobre todo Pasión y muerte del Mesías Algo desconcertante Por eso, respondiendo a los fariseos Insiste hoy Jesús en que El reino de Dios no vendrá espectacularmente Porque está dentro de vosotros O, en medio de vosotros, según otras traducciones Del original griego En tos, jimón El reino de Dios está ciertamente Dentro de los que cumplen la voluntad del Padre Porque ese es el camino de la realización de su reinado Como nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro Como para el Mesías antes de su triunfo También para sus discípulos Vendrán días de tribulación en que Desearán el retorno de Cristo Pero no lo verán Porque aún no es el día señalado Para su manifestación gloriosa Ante todos los pueblos Y no solo el judío Cuando esto suceda Todos lo verán sin lugar a dudas Sobre el auténtico Mesías Y su reino Porque Como el fulgor del relámpago Brilla de un horizonte a otro Así será el hijo del hombre En su día Según Cristo El reino de Dios No es accesible A través de la observancia De la ley mosaica Ni se identifica Con los portentos Y prodigios De la apocalíptica Tradicional judía Que gratifican Los evangelios sinópticos La plena manifestación Del reino En el día mesiánico No llegará Hasta un futuro imprevisible Pero su presencia Es ya un hecho En medio del mundo Y de los hombres La historia de la salvación humana Por Dios Mediante su reinado Puede dividirse Según Lucas En estas etapas Primera Una preparación Que culmina En Juan el Bautista La ley Y los profetas Llegan hasta Juan Desde ahí Comienza a anunciarse La buena nueva Del reino de Dios Segunda La persona de Jesús Cuya vida Y mensaje Proclaman E inauguran Ya el reino Tercera Reinado del espíritu En el tiempo De la iglesia Como demuestran Los hechos De los apóstoles Cuarta Futura y plena Manifestación Del reino En el gran día Mesiánico De Cristo Mientras llega Ese día La iglesia Participa Del misterio Pascual De Jesús Cruz Muerte Y resurrección El gran futuro Y el día final De la manifestación Mesiánica Del reino glorioso Que esperamos Para los últimos días Ha comenzado Ya en la muerte Y resurrección De Cristo Él recapituló En sí mismo Toda la creación Y la historia De la humanidad De las que fue Constituido Señor Y Salvador Por el Padre Dios De ahí Que Jesús afirme El reino de Dios Está ya dentro De vosotros Esta es la verdad Clave Que relativiza La pregunta Escatológica Y los signos De la apocalíptica Antigua y moderna Dios está viniendo Sin cesar A la historia humana Y a nuestra vida Personal y eclesial El tiempo humano Y el de los años Están enteramente En sus manos Mas para saber Leer los signos De su presencia Necesitamos la fe Como participación De la sabiduría Admirable de Dios En todo caso El reino de Dios No es mera presencia Inmanente del espíritu Tiene una proyección Tanto interna Como externa Y pide nuestra respuesta Y compromiso personal Mediante la conversión Efectiva al mismo Hoy te alabamos Padre Porque Jesús nos dijo Que tu reino Se encuentra ya Entre nosotros Como semilla de amor Y de esperanza En nuestra vida Como fermento De la transformación Humana y cósmica Que arranca De la muerte Y resurrección De Cristo Gracias Señor Porque tu reino Es para tus hijos Paz Justicia Y gozo En el Espíritu Santo Danos tu sabiduría La ciencia Y la visión De la fe Para captar Los signos De la presencia De tu reino Y ayúdanos Señor A cumplir tu voluntad Fielmente Para que tu reinado Sea fecundo En nosotros Amén 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 Amén